Ciudad de México, el virtual ganador de la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, acudió este martes 3 de julio al Palacio Nacional en la capital mexicana, para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto. Tras su virtual triunfo en las urnas electorales, la reunión tratará la transición gubernamental después de la toma de protesta de AML o el 1º de diciembre, la cual se hará sin crisis política ni económica. Estoy tranquilo, seguro, con el respaldo de los ciudadanos mexicanos y con ánimos de conciliación y de buscar una transición ordenada para beneficio de todos, dijo a la prensa López Obrador a su llegada a la reunión privada en el Palacio Nacional en la capital mexicana. Aquí puedes ver en la reunión en vivo, en esta nota, Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador Enrique Peña Nieto Presidencia de la República Reunión del presidente y ganador virtual electoral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!